... la gerencia administrativa de este municipio, Morazón del Valle, Uruguay. A través del tiempo se ha dificultado que el Partido Conservador, por diferentes circunstancias, no llegara a la alcaldía. Hoy tenemos una maravillosa oportunidad, no solamente porque hay un alcalde que está haciendo las cosas bien, como lo es el ingeniero Gustavo Vélez, sino que se le presenta a la ciudad de Tuluá una opción tan buena, cual es buscar que las nuevas generaciones, con una visión moderna del público, puedan llegar a la alcaldía. Por eso nos sentimos enaltecidos, honrados y agradecidos con toda la comunidad turueña. Especialmente quiero saludarlos a todos ustedes, líderes importantes, aquí veo las caras amigas de toda la vida, personas que han sido jefes naturales del Partido Conservador. Para no mencionarlos a todos, mencionaré una sola persona que veo que por la historia de Tuluá merece ser mencionado, y es Rubio García. Un ejemplo de que aquí está el Partido Conservador. El Partido Conservador es la gran propuesta del futuro. Aquí no lo vamos a buscar son con los programas, aquí como conservadores nos vamos a buscar con los temas fundamentales de renovación urbana, de la salud, de la calidad en la educación para el trabajo, de lo que tiene que ver con el desarrollo social, porque el desarrollo social nos conlleva a la calidad de vida. En últimas, es lo que los buenos gobiernos deben de buscar. ¿Cómo le damos la mano amiga al pueblo, indistintamente de los factores políticos de credo o de raza? Aquí tenemos una propuesta que es supropartidista, cuya génesis es el Partido Conservador, pero que vamos a traspasar esas fronteras de otros partidos. Aquí nace...